Sin vergüenza 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 Hola que tal amigos A todos los hermanos de raza Toda la gente latina Un saludo de sus amigos Los plebellos Gracias por apoyarnos Nuestra música humilde Para ustedes Desde Monterrey, Nuevo León México, México, nose Baila, 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 baila 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 El rey de la consola de mi ¡Reymundo Saenz! Se queda, se queda Ahí quedó, ahí quedó Linda tapa que me dices Que si me quieres Que si me amas Pa' que me engañas tú No tienes más que decirlo Te dejo libre el camino Yo mientras tanto Busco la forma De ser feliz No sé qué dientes pensabas Cuando curabas y percurabas Que me adorabas Y no fue así Me tomaste por un niño Baste con mi cariño Y destrozaste mis sentimientos Mi corazón Gata, pa' que me dices Que si me quieres Que si me quieres Que si me amas Pa' que me engañas tú No tienes más que decirlo No tienes más que decirlo Desde la independencia Y con cariño Tus amigos Y luego los rebellos Para que la baile chula ¡Oiga! 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 Alonso, Alonso ¡Cajajaja! Que bien baila el que lo goza y que bien goza el que lo baila Si baila la cumbia colombiana Que bien baila el que lo goza y que bien goza el que lo baila Si baila la cumbia colombiana Que lo baile, que lo baile, que lo baile y que lo goce Si baila la cumbia colombiana De México y para Colombia Si baila la cumbia colombiana Ailton Si baila la cumbia colombiana No, no, no 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 Suena guirito, suena Suena guirito, suena Juanito Suena bien su guirito Las muchachas se vuelven locas Con ese guiro de Juanito Las muchachas se vuelven locas Suena guirito, 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 su Suena güirito, suena ahí, suena güirito, suena Juanito, suena bien su güirito Y todas las muchachas, y todas las muchachas se vuelven locas con ese güiro de Juanito Suena güirito, suena, suena güirito, suena Juanito, suena bien su güirito Y todas las muchachas, y todas las muchachas se vuelven locas con ese güiro de Juanito Con el güirito de Juanito, la muchacha se vuelve loca Con el güirito de Juanito, la muchacha se vuelve loca ¡Sabor a Guayama! Gracias por ver el video. 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 Voy a olvidarme de todo, voy a olvidar que te quise. Bien, sabes quién es la culpa, si difícil resulta, lo siento y ni modo. Fui, fui soñador de tus besos, fui seguidor de tu huella. Sí, fue grande el sentimiento, pero no me arrepiento, lo siento y ni modo. Te voy a olvidar, aunque me muera de pena, y tú sufrirás, igual que yo esta condena. Me voy a olvidar, aunque me muera de pena, y tú sufrirás. Lo siento y ni modo. Fui soñador de tus besos. Fui, fui seguidor de tus besos. Sí, sí, fue grande el sentimiento, pero no me arrepiento, lo siento y ni modo. Te voy a olvidar. Te voy a olvidar, aunque me muera de pena, y tú sufrirás. Igual que yo esta condena, te voy a olvidar, aunque me muera de pena, y tú sufrirás. Lo siento y ni modo. Es mi corazón ingrato, porque un daño está causando en mi alma y a mi ser. Sigue tan obsesionado, que es un amor que lo ha burlado, pero no quiere ceder. He tratado ya de darle alivio, pero es por demás, está intranquilo. Corazón, corazoncito, no le vuelvas a rogar, porque es lo que tú has sufrido, a mí me ha causado mal. Corazón, corazoncito, no le vuelvas a rogar, porque es lo que tú has sufrido, a mí me ha causado mal. Corazón, corazoncito, no le vuelvas a rogar, porque es lo que tú has sufrido, a mí me ha causado mal. Es mi corazón ingrato, porque un daño está causando en mi alma y a mi ser. Sigue tan obsesionado, de un amor que lo ha burlado, pero no quiere ceder. He tratado ya de darle alivio, pero es por demás, está intranquilo. Corazón, corazoncito, no le vuelvas a rogar, porque es lo que tú has sufrido, a mí me ha causado mal. Corazón, corazoncito, no le vuelvas a rogar, porque es lo que tú has sufrido, a mí me ha causado mal. Porque es lo que tú has sufrido, a mí me ha causado mal. Corazón, corazoncito, no le vuelvas a rogar, porque es lo que tú has sufrido, a mí me ha causado mal. Corazón, corazoncito, no le vuelvas a rogar, porque es lo que tú has sufrido. Y la receta para la flojera es trabajar. Y si trae hambre, pues coma. Y yo soy el doctor, yo soy el doctor, yo soy el doctor y solo cura la chamaca La que sufre mucho, la que sienta pena, aquí está su doctor para curarla del alma Y yo soy el doctor, yo soy el doctor, yo soy el doctor y solo cura la chamaca La que sufre mucho, la que sienta pena, aquí está su doctor para curarla del alma Y la receta pa'l sueño es dormir Y las menas que sufren, es un papucho el doctor Ándale a ma, ándale a pa, y ámale al doctor porque yo tengo una herida Él tiene la inyección y es puro corazón y tiene medicina, medicina de la buena Ándale a pa, ándale a ma, y ámale al doctor porque yo tengo una herida Él tiene la inyección y es puro corazón y tiene medicina, medicina de la buena Y yo soy el doctor, yo soy el doctor, yo soy el doctor que solo cura las chamacas La que sufre mucho, la que siente pena, aquí está su doctor para curarla del alma Y yo soy el doctor, yo soy el doctor, yo soy el doctor que solo cura las chamacas La que sufre mucho, la que siente pena, aquí está su doctor para curarla del alma Claro mami, la rima y el dolor, solo papi se la quita Yes, miss No sé, señor, понимаю clavo, lo faço este herido Sí, yeah, qué sí Yo soy el doctor, yo soy'm el doctor Lo soy el doctor, yo soy el doctor Yo soy el doctor, yo soy el doctor Humberto, lo soy Mar Anytime Estoy mirando al cielo y me estoy preguntando ¿Qué andarás haciendo tan lejos de mi lado? Desde que te marchaste, aunque hace poco tiempo Casi a cada momento me estoy imaginando Tu pelo, tu boca, tus ojos preciosas Tu pelo, tu boca, tus ojos preciosas Me lleno de tristeza solo de estar pensando Si todavía me quieres o me estás engañando Desde que te marchaste, aunque hace poco tiempo Casi a cada momento me estoy imaginando Tu pelo, tu boca, tus ojos preciosas Tu pelo, tu boca, tus ojos preciosas Tu pelo, tu boca, tus ojos preciosas Cumbia Déjala para allá Déjala para acá ¡Ey! 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 Calaíto, calaíto Sax En cumbia plebeia ¡Hue, hue, 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 va! ¡Ey! ¡Ey! Y se jala para acá Y se jala para allá Música Y se cala para allá 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 Y se cala para allá